Nosotros venimos ya del año pasado haciendo un estudio bastante detallado de todas las circunstancias que han ido aconteciendo con respecto al cierre y traslado de muchos comercios y uno de los motivos principales es los altos costos que generan el alquiler de estos locales. Hemos estado charlando en contacto con otras entidades similares a esta en Córdoba, en Buenos Aires y estamos trabajando mancomunadamente con ellos para ver si podemos interceder de alguna manera para regular un poco esto que realmente nos parece problemático, es uno de los temas que nos afecta al sector comercial, industrial, de servicio profesional que tiene otro tratamiento que digamos con la vivienda única es diferente, a eso ya tiene de alguna manera de parte de la municipalidad o creo que la creación de una inmobiliaria municipal, esto es distinto y requiere de otro tipo de actitudes digamos con respecto a tanto al inquilino como al propietario, nosotros queremos y es nuestra intención llegar a generar un acuerdo entre las partes para que no se produzca el desarraigo, que no se produzca el abandono porque Villa María es una ciudad netamente comercial dentro de no solamente la ciudad sino importante para toda la región, una zona de influencia de casi 300.000 personas. Mire, nosotros es uno de los factores, sabemos muy bien de que hay muchos, la presión impositiva que está teniendo el sector los servicios, las cargas sociales, todo influye, hoy en día realmente es toda una temática, pero todos esos temas tienen tratamiento hay digamos un feedback con los sectores que regulan esto y estamos de alguna manera en algunos casos llegando a un acuerdo y si no lentamente se va a ir notando. Nos parece que faltaba con respecto a esto que estamos hablando de la Cámara de Inquilinos Comerciantes, que fuera tratado específicamente y creemos que somos digamos el lugar y la institución correcta. Villa María tiene comercialmente una situación muy especial, acá no se nos va a comparar con Río Cuarto, no se nos va a comparar con San Francisco, sino con Córdoba capital y vamos a ver que tenemos los mismos incluso en algunos casos más económico en Córdoba que aquí y esto no puede ser porque son parámetros que no son lo mismo, pasar 2 millones de personas por día con una ciudad como Córdoba que tiene una zona de influencia en todo el NOA, todo el NEA, es importante y nosotros tenemos apenas una ciudad de 100.000 habitantes, por más región que tengamos acá no circulan los 300.000 habitantes por día.